La gira a los ceros, pero pasa siempre, te siento que muero y te digo de nuevo Que no te vas a mentir, yo me voy a ir de nuevo La noche lo trago, la gira a los ceros, pero pasa siempre, te siento que muero ¿Cómo dice? Te digo que te mentirías Si no te digo que a tus brazos de nuevo volverías Y te podrás estar con otro si sigues diciendo que ya Por más que no exista aún nosotros, ¿por qué no pasaría?